El agente de Paul Potva ha soltado un dardo públicamente y fue que recientemente dijo a través de Rai Sport lo siguiente, dejó bien claro de que Paul Potva a partir del mes de junio está totalmente libre y puede caer tanto en la Juventus de Turín como de igual forma puede renovar con el Manchester United. Y así como lo oyes, así como lo escuchas durante el día de hoy, múltiples medios de comunicación y de igual forma esté aquí donde estoy, aquí adentro el Twitter oficial de Fabricio Romano, experto en fichajes. Cada vez que se habla del mercado, de fichajes, de movimientos, hay que buscar siempre donde Fabricio Romano, porque siempre trata de estar más alante que los propios medios de comunicación, trata de traer la noticia calientica. Y aquí está prácticamente lo que dijo Minos Rayola, Minos Rayola, quien es el agente de Paul Potva, centrocampista del Manchester United. Y dice lo siguiente, Minos Rayola dijo, Paul Potva está fuera de contrato en junio, así que hablaremos con el Manchester United y veremos qué pasa. Juventus, o sea, como una pregunta, Juventus, Paul todavía ama Turín, existe la posibilidad de que Potva vuelva a la Juventus, sí, pero también depende de los planes que tenga la Juventus de Turín. Todos sabemos que Paul Potva, aparte de lo, dígase, del ámbito económico, no solo Paul Potva, cualquier jugador con la calidad de Paul Potva buscaría un planteamiento, una idea que le planteen algo, mira, tenemos esto, vamos a traer a fulano, vamos a traer a esto, aunque no creo, no creo, porque uno de los atractivos fuertes que tenía la Juventus de Turín era Cristiano Ronaldo, y ya ni siquiera está en la Juventus, sino que pasó al propio equipo donde está Paul Potva. Entonces yo creo, yo, desde mi punto de vista, que se le va a ser más fácil a Paul Potva renovar que intentar ir a la Juventus, cuando actualmente Paul lo que quiere es ganar, ganar títulos, hacer grandes cosas, darle grandes cosas a la afición del Manchester United, tal y como lo estuvo diciendo en una entrevista, en la semana yo estuve hablando, yo estuve haciendo un podcast sobre estas declaraciones que dio Paul Potva, y es que evidentemente estará fuera de contrato, es cierto, a partir de junio, pero, pero, la, el mundo del fútbol da demasiadas sorpresas, da mucha vuelta, así que no se sabe, no se sabe, tiene como agente a Minos Rayola, excelente negociador, que siempre vive estudiando ofertas, y tiene claro que la Juventus de Turín, está muy interesada, muy interesada, en llevarse nuevamente al centrocampista, hacerlos regresar a sus filas, para que juegue en Italia, en Turín, pero no se sabe, vamos a ver que le ofrece el Manchester United, para que se quede, de antemano le está ofreciendo un equipazo, todos sabemos que hoy por hoy, el Manchester United se ha formado, y es un equipo para competir, no solo por Cristiano Ronaldo, si no porque trajeron a Jadon Sancho, tienen el mismo Cristiano Ronaldo, tienen a Bruno Fernández, que se ha desarrollado bastante, así que vamos a ver, hay muchos, hay muchas cosas en la mesa, como para que Paul Potva, se lo replantee, se lo piense, y diga, bueno, me voy a quedar, hablemos de negocios, una cifra, y me quedo aquí, en Manchester United. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, si estás en Youtube, dale me gusta, y suscríbete a nuestro canal, y si estás en Facebook, de igual forma, de verdad que gracias de todo corazón, y será hasta el próximo video. ¡Gracias!